Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, les habla Marcelo Garzón y en esta oportunidad vamos a aprender a descargar imágenes en alta calidad en formato JPG o PNG para poderlas imprimir en un archivo de web Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ir a internet y buscar nuestras imágenes vamos a buscar en esta oportunidad algunos paisajes bonitos escribimos paisajes y vamos a filtrar aquí en el menú de imágenes las imágenes vemos que se nos despliegan unas imágenes muy bonitas, vamos a seleccionar cualquiera por ejemplo esta imagen tiene una calidad alta, tiene una calidad si vemos acá en la parte baja derecha dice 2400 x 1350, entonces es una imagen que se nos presta para imprimirla de muy buena calidad vamos a ir aquí en el menú y vamos a seleccionar herramientas en herramientas vamos a seleccionar tamaño y vamos a seleccionar el tamaño más grande para que nos pueda filtrar las imágenes que tengan muy buena calidad vamos a darle clic de nuevo a la imagen y vamos a darle clic derecho vamos a darle copiar y vamos a abrir un archivo de Word vamos a abrir una hoja en blanco vamos a darle clic en un espacio en blanco y vamos a darle en pegar la primera opción que nos aparece aquí en opciones de pegado es la de pegar en formato de origen muy bien ya hemos pegado la imagen pero si la vamos a seleccionar y la vamos a mover vemos que no tiene movimiento libre para darle movimiento libre simplemente le vamos a dar clic doble clic y se nos habilita el formato de imagen en este formato de imagen vamos a seleccionar ajustar el texto la opción de ajustar el texto seleccione el modo en que el texto se ajusta al objeto seleccionado por ejemplo puede seleccionar que el texto contiene alrededor del objeto o lo cruce directamente entonces vamos a darle clic y vamos a seleccionar en esta parte estas dos opciones principalmente detrás del texto o delante del texto yo lo voy a colocar delante del texto e inmediatamente tiene libre movimiento la imagen así podemos darle libre movimiento a la imagen ahora si nosotros queremos volver más pequeña la imagen para que nos quepa en el espacio de la hoja no vamos a seleccionar los puntos que están en los centros porque se nos va a distorsionar la imagen vamos a hacer un ejemplo voy a seleccionar el punto del centro y la voy a volver más pequeña hacia la izquierda vemos que la imagen se nos distorsiona y no va a ser bien presentada entonces vamos a darle control z para devolverlo y ahora si vamos a seleccionar los puntos que se nos habilitan pero en las esquinas para poderlo volver más pequeño entonces me posiciono sobre el punto y se vuelve el puntero una flechita de doble lado entonces vamos a seleccionar los puntos que se nos habilitan en las puntas damos clic izquierdo sostenido y la arrastramos hacia adentro vemos como conserva su estado natural no se nos distorsiona y la podemos colocar en cualquier tamaño soltamos en el lugar que nosotros queremos que quede la imagen y ya la arrastramos y las entramos suscríbete muy bien vamos a buscar otra imagen vamos a ir a internet vamos a seleccionar una imagen bien bonita por ejemplo este paisaje vamos a mirar qué tamaño tiene tiene un tamaño de 1600 y 1067 todas las imágenes que sean mayores de 1000 1500 son imágenes con muy buena resolución las cuales podemos imprimir fácilmente de muy buena calidad entonces vamos a darle clic derecho copiar imagen volvemos al archivo de word clic derecho en un espacio blanco y recuerden que es la primera opción le damos pegar como no la podemos mover vamos a darle doble clic se nos habilita el formato de imagen y vamos a ajustar el texto y vamos a darle delante del texto vamos a seleccionar una punta para poderla volver un poco más pequeña la volvemos de este tamaño más o menos como el mismo tamaño que esta la otra vamos a ponerla encima para compararla pero no podemos volverla del mismo tamaño porque esta tiene un ancho más pequeño que la otra entonces vamos a colocarla por acá y vamos a seleccionar otra imagen que sea horizontal por acá arriba vi una que está muy bonita vamos a seleccionarla esta es de 736 x 1181 es una imagen muy pequeña con una resolución muy baja pero nos va a servir como ejemplo vale vamos a darle clic derecho copiar imagen vamos a ir a word clic derecho en un espacio en blanco y le damos pegar pero miren que a la hora de pegarla se ve un poco más grande entonces vamos a darle doble clic ajustar el texto y delante del texto voy a seleccionarla y la voy a volver más pequeña la subo la vuelvo un poco más pequeña y la coloco por este lado si quiero darle una forma ovalada a esta imagen simplemente le doy doble clic que se me habilite la opción de formato de imagen y vamos a ir a esta opción en donde dice estilos de imagen voy a seleccionar esta que es como un óvalo un círculo la selecciono y vemos que se me vuelve como un óvalo la voy a seleccionar aquí para que me quede un poquito más redonda se puede distorsionar un poco la voy a colocar por acá pero quiero quitarle esta sombra entonces voy a ir por acá en donde dice efectos de imagen sombra y le voy a decir que ninguno como vemos se nos quita la sombra y la voy a estirar un poquito que me quede más redondita ya tenemos tres imágenes vamos a seleccionar otra de internet voy a seleccionar por ejemplo esta otra que es también horizontal es de 1080 x 1349 copiar imagen clic derecho pegar doble clic ajustar el texto delante del texto la voy a seleccionar de acá de la punta la vuelvo más pequeña aún más pequeña y la voy a volver redonda aquí mismo en el formato de imagen nos vamos a estirar de imagen y selecciono esta opción que es redonda voy a quitar el borde o la sombra digo que sin sombra la estiro un poco hacia afuera y la voy a colocar por acá muy bien ahora vamos a descargar una imagen y la vamos a cortar vamos a quitar de pronto un borde o algún color que nosotros no queramos que tenga vamos a ir a la imagen voy a seleccionar alguna que tenga un borde o la podemos recortar por ejemplo vamos a seleccionar esta imagen pero vamos a seleccionar solamente el corte esta parte de acá esta imagen mide 1280 x 720 y vamos a darle copiar vamos a ir acá a word clic derecho pegar vamos a darle doble clic a la imagen ajustar el texto delante del texto bajamos un poco la imagen para que se separe de las otras y en el mismo menú de formato de imágenes vamos a ir a la parte donde dice recortar le damos clic y vemos que se nos habilitan unos bordes en cada esquina y en los centros donde antes se nos colocaban los puntos para poderla recortar simplemente vamos a posicionarnos en cualquiera de estas rayas negras que se nos habilitan hasta que el puntero se vuelva también negro seleccionamos con clic izquierdo sostenido y arrastramos hacia adentro como podemos observar se va formando una sombra gris en la imagen suelto y selecciono la otra parte derecha clic izquierdo sostenido y la arrastro hacia adentro las sombras grises quieren decir la parte que se va a borrar de la imagen voy a seleccionar la parte de arriba clic izquierdo sostenido bajo un poco y la voy a dejar ahí para ya darle el corte perfecto a la imagen simplemente le doy enter y vemos que la imagen ya me quedó corta la puedo mover para donde quiera y la puedo colocar por acá voy a ampliar esta un poco más muy bien ahora si nosotros queremos encontrar imágenes mucho más grandes con más píxeles con un tamaño mucho más amplio vamos a hacer lo siguiente vamos a subir hasta el menú principal y vamos a descubrir esta tuerca que dice configuración rápida vamos a darle clic se nos despliega este menú y acá vamos a seleccionar búsqueda avanzada entonces vamos a darle clic y se nos despliega este menú o esta página con la palabra paisajes que fue la que buscamos bajamos un poco y vamos a colocar aquí en tipo de archivo cualquier tamaño podemos encontrar jpg, gif, png, bmp y los diferentes formatos de imágenes que podemos encontrar acá podemos seleccionar también el tamaño donde dice tamaño de imágenes vamos a seleccionar y entonces como habíamos dicho anteriormente cuando buscamos imágenes grandes esperamos que sean de más de 1000 o 1500 megapíxeles acá vamos a seleccionar entonces la opción de 2000 2000 megapíxeles o 4000 voy a darle 4000 a ver que nos filtra bajamos después que le damos todas las opciones y le vamos a dar búsqueda avanzada muy bien aquí ya nos aparecen estas imágenes si le damos clic por ejemplo a esta imagen acá en la configuración se ve pequeña pero si le pasamos por encima del mouse vemos que aparece que ya es de 5484 x 3926 entonces es una imagen en alta calidad y así podemos encontrar las imágenes de una calidad mucho más alta vamos a darle clic derecho, copiar imagen y nos vamos a Word clic derecho y pegar por acá vamos a arrastrarla pero no nos deja arrastrar le damos doble clic, ajustar el texto y delante del texto si pueden observar esta es la misma imagen o muy similar del mismo paisaje pero en una calidad mucho más alta la bajamos y la estiramos si queremos ponerle un adorno como una sombra a esta imagen le damos doble clic se nos habilita el menú de formato de imagen y vamos a ir a la opción de estilos de imagen acá podemos seleccionar cualquier marco o vemos que lo podemos colocar en 3D como ustedes quieran acá por ejemplo aparece reclinada hacia la derecha hacia el fondo si le damos clic ella se nos coloca de esta forma entonces ya estamos colocando imágenes como un estilo mucho más avanzado con este marco vamos a colocarle por acá este otro y así podemos jugar con todas las imágenes para poderlas imprimir muy bien amigos así encontramos nosotros las imágenes en calidad alta en internet para poderlas imprimir en un archivo de Word para poderlo imprimir simplemente le vamos a dar control p el comando control p para que nos pueda habilitar el menú de impresión podemos también guardarla para poderla enviar a un correo electrónico si no la queremos imprimir simplemente vamos a ir aquí a la opción en donde dice guardar como vamos a seleccionar este PC vamos a ir al escritorio y acá en esta parte le vamos a colocar un nombre por ejemplo ejemplo imágenes vamos a seleccionar acá donde dice tipo no lo vamos a guardar como Word sino como un archivo PDF seleccionamos el PDF y le damos guardar ahora vamos a ir al escritorio a ver como nos quedó el archivo de PDF acá lo tenemos ejemplo de imágenes le puse ejempli pero ya tenemos un archivo de Word con unas imágenes en alta calidad listas para imprimir muy bien amigos si les gusta estas clases de Word también tengo un canal que se llama ayuda Word Marcelo Garzón solamente doy clases de Word para aquellas personas que quieran aprender a manejar esta herramienta de Microsoft también tengo un canal que se llama ayuda Excel Marcelo Garzón donde doy solo clases de Excel para las personas que quieran aprender también esta maravillosa herramienta de Microsoft recuerden amigos que les hablo Marcelo Garzón que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial de Word o de Excel hasta siempre